LeBron James, una de las figuras más polarizantes de la NBA, ha generado reacciones de todas partes durante su carrera. Desde ser aclamado como uno de los mejores jugadores de la historia, hasta ser criticado por leyendas que cuestionan su impacto, su legado es objeto de un acalorado debate. Pero, ¿qué dicen las leyendas de la NBA sobre él? Vamos a exponer las críticas y las controversias que han lanzado sus detractores. Charles Barkley, el eterno francotirador de las críticas, nunca ha tenido miedo de expresar su opinión sobre LeBron. En una ocasión declaró que James era demasiado sensible a las críticas y que las respuestas que ofrecía ante los medios eran una señal de su fragilidad mental. Según Barkley, esta actitud contrastaba con la mentalidad más dura que él y sus contemporáneos tenían. No puede ser tan sensible, declaró Barkley, sugiriendo que los jugadores de la era moderna, especialmente LeBron, deberían aceptar las críticas con más gracia. Barkley también acusó a LeBron de no querer competir cuando sugirió públicamente la idea de que la organización de Cleveland Cavaliers necesitaba más ayuda en lo que Barkley consideró una búsqueda pública de superestrellas para unir fuerzas. Scottie Pippen LeBron no es Jordan Comparar a LeBron con Michael Jordan es un tema inevitable. Scottie Pippen, el fiel compañero de Jordan en los Chicago Bulls, no ha tenido reparos en expresar su escepticismo sobre LeBron, argumentando que no posee la misma mentalidad asesina que MJ. No se trata solo de números y estadísticas, argumentó Pippen. Jordan siempre quería el balón en los momentos críticos y lo convertía en puntos. LeBron a veces es demasiado generoso, buscando el pase cuando debería tomar la responsabilidad de anotar. Estas críticas se centran en la comparación directa entre ambas superestrellas, señalando que LeBron no ha demostrado el mismo nivel de rendimiento en finales cruciales que Jordan. Reggie Miller LeBron necesita más títulos para hacer el GOAT Reggie Miller, uno de los mejores tiradores de tres puntos en la historia de la liga, también ha señalado que LeBron aún tiene un camino por recorrer para ganarse el título del mejor de todos los tiempos, GOAT, por sus siglas en inglés. Cuatro campeonatos no son suficientes, opinó Miller. Si vamos a hablar de LeBron en la misma conversación que Michael Jordan, necesita más títulos, porque cuando se trata de excelencia en los playoffs, ahí es donde se definen las leyendas, y MJ tiene un historial mucho más impresionante. Miller reconoció la longevidad y las estadísticas de LeBron, pero considera que los títulos deben ser el factor determinante cuando se trata de la grandeza. Kevin Garnett La NBA ha suavizado las cosas para él Kevin Garnett, una de las figuras más intimidantes y competitivas de la NBA en los años 2000, también ha aportado su granito de arena a las críticas hacia LeBron. Garnett señaló que la liga moderna se ha suavizado para jugadores como James, argumentando que los defensores en su época habrían sido mucho más físicos. LeBron nunca habría sobrevivido en nuestra era, afirmó Garnett. Habríamos hecho que cada punto fuera un infierno para él, y no le habríamos permitido que tuviera tantas bandejas fáciles. Se ha beneficiado de una liga que favorece el ataque y penaliza la defensa. Estas declaraciones han generado un debate sobre si LeBron podría haberse adaptado a una época con una defensa más física, como la que predominaba en los años 80 y 90. Isaiah Thomas LeBron no puede hacerlo solo Isaiah Thomas, el legendario base de los Detroit Pistons, ha elogiado las habilidades de LeBron, pero también ha señalado su aparente dependencia de otras superestrellas para ganar títulos. LeBron siempre ha necesitado a otros grandes jugadores para conseguir campeonatos, declaró Thomas. Es una diferencia clave respecto a otros grandes, como Jordan, que elevaban a sus compañeros a un nivel superior. Aunque Isaiah ha reconocido el talento inigualable de James, también ha sugerido que la tendencia de LeBron a formar super equipos es una señal de que no puede liderar sin ayuda. Esto ha sido un tema recurrente en las críticas hacia James, señalando que prefiere unirse a estrellas en lugar de construir campeones con los jugadores a su alrededor. No se puede negar su grandeza en cuanto a números y longevidad, pero muchos sugieren que esas cifras se ven acompañadas de una falta de instinto asesino, una tendencia a buscar apoyo en superestrellas y una era de reglas más indulgentes. Sin embargo, a pesar de estas críticas, James ha logrado mantener su dominio en la NBA durante casi dos décadas, redefiniendo los estándares de longevidad y rendimiento. Incluso las leyendas que lo critican reconocen que sus estadísticas son extraordinarias. Al final, estas críticas reflejan la gran contradicción en torno a LeBron James. Es aclamado como una de las figuras más grandes de la liga, pero su estilo y enfoque hacia el juego no siempre encajan, con las expectativas tradicionales de las leyendas que vinieron antes de él. ¿Será que LeBron superará estas críticas y terminará su carrera dejando una marca imborrable? ¿O seguirán siendo las palabras de las leyendas un obstáculo que mansille su legado para siempre? La respuesta la sabremos cuando finalmente cuelgue sus zapatillas.